¿Cómo es el Shar-Pei, el perro arrugado? El Shar-Pei es una raza antigua originaria de China, independiente, leal y tenaz. Esta raza canina, poco común, con los pliegues de la piel y las orejas en forma de cuncha, es ahora también conocida en el mundo occidental. Esta raza, también reconocida por la FCI, está clasificada en el grupo 2. ¿Cómo es el Shar-Pei? Tranquilo y de carácter fuerte, le encanta vivir en una familia. Si quieres saber más sobre estas razas, sigue viendo este video. No te olvides de suscribirte y darle like. Quédate hasta el final y tendrás una sorpresa canina. ¡Comenzamos! Carácter y características El Shar-Pei macho, con una altura a la cruz de 44 a 51 centímetros, es una raza de perro de tamaño mediano. El peso corporal varía entre 20 y 27 kilogramos. Las simplas pueden alcanzar una altura a la cruz de hasta 48 centímetros. Son típicos de esta raza, los ojos pequeños y en forma de concha. El color llamativo, de su lengua azul, similar al Chao Chao. El pelaje, corto, uniforme y áspero, no tiene su pelo. El Shar-Pei se presenta en diferentes colores, por ejemplo en negro, crema, arena, lila o rojo. Además, siguen existiendo diferentes tonalidades del color marrón. El perro arrugado chino, tiene una esperanza de vida de 8 a 12 años. La raza Shar-Pei, pertenece a la categoría de los molosos. Este parentesco, también es evidente en su comportamiento tranquilo y sereno. Esta raza adora la compañía familiar, y es adaptable y se caracteriza por su inteligencia y voluntad de aprender, que a veces, llega hasta la obstinación. El adiestramiento, debe realizarse con constancia y empatía. A pesar de su fuerte voluntad, es muy sensible y no tolera la presión. Su comportamiento hacia los extraños, es reservado y vigilante, pero no tiene un comportamiento de ladrido excesivo y dominante. Por desgracia, no le gusta estar solo, y sufre dolor por separación, algo que debe entrenarse a una edad temprana. Enfermedades del Shar-Pei. El Shar-Pei tiende a arritmia sinusal respiratoria. Esto significa que su frecuencia cardíaca fluctúa cuando respira, y al inspirar, su frecuencia cardíaca aumenta y disminuye. También hay disposiciones raciales para una gama de enfermedades cutáneas como musinosis, infecciones de oído, dermatitis atópica, enfermedades oculares, fiebre Shar-Pei, enfermedades renales y gastrointestinales. La dieta adecuada. La dieta del Shar-Pei depende de la edad, el peso y la actividad. Alimentar a esta raza de perro no es más complicado que a otras razas. Tienes que asegurarte de que la comida sea equilibrada y de buena calidad. La alimentación en cachorros y perros jóvenes debe adaptarse especialmente a la fase de crecimiento. Una dieta óptima es positiva para la formación de músculos y cartílagos, así como la estabilidad de la estructura ósea. Para los perros adultos, la dieta se adapta al tamaño, el peso y los rasgos de carácter. Un Shar-Pei atlético debe alimentarse de forma diferente. Los componentes más importantes de una dieta son las proteínas. Un Shar-Pei no puede excretar el exceso de proteínas. Esto puede provocar enfermedades articulares y renales. Muchos Shar-Pei tienden a tener sobrepeso, por eso debes prestar especial atención a las raciones. Divide la ración diaria en dos comidas. De este modo, la sensación de hambre no es tan grande y la comida engulle menos. Ten en cuenta las golosinas. Estas calorías deben restarse de la ración diaria. El Shar-Pei no es más sensible que otras razas de perros. Sin embargo, pueden ocurrir alergias alimentarias. Un estómago sensible puede deberse a la medicación habitual. Consulta a tu veterinario para evitar problemas. El pienso adecuado ayuda con la hipersensibilidad. Y si que te está gustando este video, te invito a que te suscribas, me regales un like y activa todas las campanitas. Cuidado del Shar-Pei El Shar-Pei es una de las razas de perro más fáciles de cuidar. No tienes que cepillar el pelo corto muy a menudo. Por lo general, el proceso de muda también transcurre sin problemas. Ya que esta raza no tiene su pelo, puedes favorecer la renovación del pelaje cepillándolo una vez a la semana. El polvo o la suciedad se eliminan fácilmente con un paño fuerte o un cepillo. No es necesario bañar regularmente al perro. Hay dos razones para ello. En primer lugar, el Shar-Pei odia el agua. Y en segundo lugar, el pelaje se limpia solo. Los pliegues cutáneos de los perros adultos tampoco son un problema. Siempre que no se trate de una edición sobrecriada de esta raza. Si las arrugas son normales, basta con una revisión periódica. En cachorros y perros jóvenes, es necesario un examen más intensivo de los pliegues cutáneos. Este acicalamiento es necesario hasta la edad adulta. El pelaje del perro Hopping tiene muchos pliegues cutáneos. Estos pliegues deben controlarse y limpiarse. Este cuidado previene la inflamación. Los Shar-Pei con arrugas extremas tienen una mayor necesidad de cuidados. El cuidado de los pliegues cutáneos es necesario hasta la vejez. El cuidado de las garras no suele ser necesario. Con paseos regulares sobre superficies duras, las garras se desgastarán solas. Sin embargo, si el hábitat del perro tiene zonas con mucha arena o hierba, tendrás que prever un recorte regular de las garras. En orejas, debe revisarse semanalmente y limpiarse con un limpiador especial. Lo mejor es que el perro ya esté acostumbrado cuando es cachorro. Según el temperamento y la edad del Shar-Pei, cuando hace mal tiempo, puedes mantener ocupado a tu perro con emocionantes huevos de interior. Raza antigua, originaria de China, es genéticamente distinta de otras razas caninas. En 2010 se encontraron pruebas mediante análisis de que el Shar-Pei se ha mezclado con lobos chinos. Sus principales tareas eran la protección de la casa y el patio. También para ahuyentar a los animales salvajes de caza menor y ratas. Esperamos que te haya gustado este contenido y si has llegado hasta aquí, te regalamos unos fuertes lamidos al estilo Shar-Pei. Como también te recomendamos que sigas viendo nuestros videos anteriores. Y déjame tus comentarios. ¡Hasta muy pronto amigos! ¡Hasta muy pronto amigos!